Empezar, me contaba el compañero que hay dos circunstancias que hacen más difícil esta sesión. Una es el partido, no el PC, sino el partido de Chile, jugando hockey o algo así, con un álbum. Y otra es que parece que hay una movilización también a esta misma hora. Entonces, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la movilización. Ya estar aquí es estar movilizado. Bañero. Pero yo voy a proceder sistemáticamente, maniáticamente, como lo hemos hecho. ¿No se funciona bien? Voy a... Yo prefiero sin micrófono. ¿Qué es, en buenas cuentas, lo que quieren los marxistas? ¿Qué es lo que quieren en el fondo? Lo que los marxistas quieren es que haya una sociedad comunista, que se acabe la lucha de clases, que no haya Estado, mercado, matrimonio, instituciones del derecho. Eso es lo que quieren los marxistas. Eso es lo que Marx formuló desde el principio. Los marxistas no son los únicos que quieren eso. El marxismo es uno de los movimientos que, a partir, ¿no es cierto?, del desarrollo de la modernidad de parte de los trabajadores, logró formular un horizonte que está más allá de la sociedad de clases. Los anarquistas también quieren una cosa como esa. Los socialistas utópicos también pretendieron eso. El análisis de clases debería estar al servicio de esa perspectiva estratégica. El análisis de clases debería estar al servicio de una perspectiva comunista. Si se trata de elegir concejales, bueno, uno puede hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es más popular? Las mujeres o los hombres, los jóvenes o los viejos, y posicionar un producto. Eso es lo que hacen los asesores electorales comúnmente. Y entonces los candidatos salen sonriendo, salen de eterno, qué sé yo. Bueno, no ponen el partido político, porque los partidos políticos están desprestigiados. Pero, si quisiéramos ganar las elecciones presidenciales, si quisiéramos enfrentar la crisis financiera, bueno, para eso basta con análisis de estratificación, basta con calcular la política, con hacer alianzas temporales. Una alianza estratégica, una política estratégica, es la que apunta hacia el comunismo. Esa es la perspectiva estratégica. Bueno, se dice que la caída de los regímenes que se llamaron socialistas, y eran dictaduras burocráticas, dejó a los marxistas sin un modelo estratégico que seguir. Parece, se da por obvio que el modelo estratégico era la Unión Soviética. Y entonces, claro, se valió la Unión Soviética, los marxistas siguieron sin tema. Eso es lo que se dice. Pero ahora, considerando a 20 años de distancia, considerando la historia de los países que se llamaron socialistas, uno podría decir, ¿sabes qué? En realidad la cosa es al revés. La cosa es que, cuando se elevó, cuando se hizo fuerte, cuando se consolidó el socialismo burocrático como sociedad de clase, en ese momento, los marxistas perdieron el horizonte. Y empezaron, se metieron en una dinámica, ¿no?, de la pelea chica, en buenas cuentas, al servicio del capo socialista, del socialismo burocrático, en buenas cuentas para defender la hegemonía de la Unión Soviética, y la máxima variedad que uno podía hacer era defender la hegemonía de los chinos, porque parece que los chinos eran más consecuentes. Bueno, ahora ustedes lo ven a los chinos. No, es al revés. No es... La caída del socialismo no es la pérdida del horizonte estratégico de los marxistas. No, la pérdida del horizonte estratégico se produce en la revolución estalinista, cuando el problema empieza a ser, por decirlo de esta manera, el reino de este mundo, lo inmediato, lo politiquero, la defensa de un sistema establecido que favorecía a los burócratas, y deja de ser el horizonte comunista. Y entonces, uno ve que los bolcheviques de principios del siglo XX hablaban del comunismo. ¿Qué es lo que ustedes dijeran? El comunismo. Y hubo bolcheviques que dijeron, mire, nos tomamos el palo de su invierno, el comunismo empieza mañana. Esa era la perspectiva, ¿no? Los tipos tenían la idea de que se podía hacer el comunismo sin transición, prohibir el dinero. Los revolucionarios se toman el poder en Cuba, y el Che Guevara dice, bueno, ahora tenemos que empezar a suprimir el dinero, o sea, el comunismo ahora. Pero no, después se transforma en defender la revolución, somos aliados de la Unión Soviética, etc. Y entonces, ahora que esos regímenes totalitarios, burocráticos, opresores, se fueron al hoyo, tenemos los marxistas la oportunidad y la responsabilidad de recuperar el horizonte estratégico que define el marxismo. ¿Qué es lo que quieren los marxistas? Los marxistas lo que quieren es que se acabe la lucha de clase. Y ese horizonte es el que se llama horizonte comunista. Ese horizonte es una perspectiva histórica, global, no es una pelea concreta, aquí nacional, ¿no? Como dicen, hay un colectivo ultra en Santiago que se llama clase contra clase. No es una pelea contra el gobierno, es contra la burguesía, es contra la burocracia. Se trata de la lucha de clases, no la lucha por la presidencia de la República. Es desde esa perspectiva estratégica que tienen sentido todas las peleas particulares. Voy a decirlo de otra manera. ¿En qué plazo están pensando en el fundamento los marxistas? No están pensando a 10 años plazo, a 20 años plazo. No, los marxistas están pensando en un plazo histórico. Pueden ser 50, pueden ser 100, porque están pensando en un modelo de sociedad, o en la sociedad comunista. Ahora nos acordamos de la crisis del 29 como una especie de detalle historiográfico. Pero la gente en la crisis del 29 decía no, se acaba el capitalismo, se acaba todo, y bueno, el capitalismo salió fortalecido de la crisis del 29. Ahora nos acordamos de la guerra de Vietnam como un detalle historiográfico, de la misma Unión Soviética, un detalle. ¿Cuál es la relevancia de la existencia de la Unión Soviética hoy día, 20 años después? Y entonces, estoy diciendo una cuestión súper concreta, una opción, voy a formular una opción. ¿Es la crisis financiera global en marcha? ¿El horizonte de los marxistas? No, ese no es el horizonte de los marxistas. Van a pasar 20 años y nadie se va a acordar de esta crisis. O la vamos a considerar un detalle historiográfico así como fue la del 29. Van a pasar 20 años y si la gente no se pone las pilas, el capitalismo va a seguir fortaleciendo, depredando el planeta, sobreexplotando, promoviendo el consumo. Hay cambios históricos que sí son relevantes. La industrialización se va a cambiar a China, a la India, a Europa y a Estados Unidos se van a ir al hoyo. Bueno, pero ya se fue al hoyo Italia en algún momento, España en otro momento, después sucesivamente Francia, Holanda, Inglaterra, y ahora Estados Unidos y Europa. O sea, el capitalismo es como una plaga de la angosta. Que a la larga va a dar la vuelta al mundo. Después de China, si nadie se pone las pilas, van a pasar 200 años y el capitalismo va a volver a colonizar Europa, etc. Entonces nuestra perspectiva no es la crisis general, menos todavía, como voy a explicar, la crisis financiera. Estamos pensando más largo. Y sobre esa perspectiva, ahora, puestos en ese plan, nos interesa la crisis financiera. Y nos interesa las elecciones de diputados, de concejal. Me preguntaba un compañero recién si tiene sentido votar en las elecciones de concejal. Bueno, ¿cuál es la perspectiva? Y de ahí empecemos a sacar la cuenta, ¿no es cierto?, de qué es lo que quieren los marxistas. Es decir, dejar de pensar en chiquitito, dejar de ser realistas. Porque los conservadores, cuando se resignan a la realidad establecida, dicen que son realistas. Como los conservadores no creen que el comunismo sea posible, contraponen al realismo, le contraponen al idealismo, el utopismo. Ya lo hemos dicho en una sesión anterior. Les encanta que seamos idealistas porque de esa manera, nuestras convicciones serían meros ideales. Les encanta que seamos soñadores porque alguna vez despertaremos. Les encanta que luchemos con la condición de que no ganemos. No, nosotros no estamos en esa disyuntiva, seamos realistas, seamos idealistas. No, estamos pensando en un horizonte concreto, pero para eso, para que eso sea real, es necesario especificar ese horizonte. Entonces, hemos estado hablando de lucha de clases, hemos estado hablando de clases sociales, voy a seguir hablando de clases sociales, pero ese tema tenemos que entroscarlo con otro. ¿Cuál es la perspectiva comunista? O en buenas cuentas, ¿en qué consiste el comunismo? En concreto, formulado de una manera que no sea así estigmatizable como, ah, utopía. No, para eso la técnica no alcanza. Y así son los argumentos de Mañoso. Nos prometen que vamos a llegar a Plutón, nos prometen que vamos a vivir 120 años, nos prometen, no es cierto, que los autos van a volar. Y uno dice, ah, entonces hay técnicas suficientes como para que lleguemos al comunismo. No, para eso no alcanza. Entonces uno dice, entonces vamos a estar en el comunismo, no, pues se va a acabar el territorio, no va a quedar agua, no es cierto, se acabaron los árboles. Estoy diciendo esto porque voy a hacer una opción que yo creo, porque como les decía en sesiones anteriores, yo converso con Marx y conversando ahí con el compañero, le he preguntado y me ha dicho sí, yo estoy de acuerdo con el fijo, me aporta. Es un argumento difícil de grimir porque no todos tenemos ese privilegio de conversar directamente estas cosas con Marx. Y entonces uno le tiene que estar pidiendo disculpas a los marxistas, hacia la tradición. Voy a hacer una opción teórica bastante heterodoja. Sin embargo, yo creo que está plenamente en el espíritu de Carlos Marx. Bueno, ya perdimos esa costumbre, pero cuando digo Carlos Marx se supone que todos se paran, hacen un breve silencio y después se vuelven a sentar y seguimos hablando. Pero quiero decir que estoy hablando de Carlos Marx. Bueno. Hay lío, está de culto, ¿no? No se preocupen, a la larga va a ser obligatorio. No voy a tener que estar recordando estas cosas. Dígame. Le voy a hacer una observación, una acuatación. Dígame. Usted está hablando, ¿no es cierto?, de que el marxismo, ¿no es cierto?, es una proyección a futuro, a mediano y largo plazo. Y dentro de lo que se dice, se podría hablar de la utopía marxista, que yo lo comparo muy bien con lo que es la utopía del cristiano. Es decir, el cristianismo lleva más de dos mil años y todavía no llegamos al reino. Para el marxista, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para llegar a hacer el comunismo? Hay dos diferencias súper significativas. Una, que no tenemos que esperar, tenemos que avanzar. Por eso. Y otra, que no estamos pensando en una utopía. Pero que si no... Estamos pensando en una cosa súper concreta. Pero si no empezamos en la práctica a trabajar, a luchar en forma constante... Eso es lo que estoy diciendo. Todos tenemos que luchar, podemos luchar de muchas cosas. El problema es en qué horizonte luchamos, porque las luchas concretas se pueden disolver y estar en la pequeñez y en el pequeño plazo eternamente. ¿Cómo conectamos? Vamos a elegir un concejal a fin de mes con queremos el comunismo. ¿Cómo conectamos una cosa con la otra? Esa es la práctica y tenemos que analizar. Bien, eso es lo que estoy diciendo y tenemos que responder a esa pregunta. No basta con decir... Eso es lo que escuché. Hay que dar constantemente una pelea. Sí, todos pelean. Los momios también pelean. Es un llamamiento relativamente vacío, si no especificamos qué pelea y desde dónde, desde qué lugar, hacia qué lugar estamos apuntando para organizar esa pelea. ¿Con quiénes? Resumen, el análisis de clases debe estar al servicio de un horizonte estratégico. Desde ese horizonte estratégico empezamos a hacer análisis de estratificación social para especificar quién es el enemigo, con quién podemos contar, con quién contamos primero, con quién contamos después, cuáles son los arcos de alianza, los distintos arcos de alianza. ¿Por qué estoy haciendo este comentario sobre la crisis financiera internacional? Porque voy a, como digo, hacer una opción bastante heterodoja. Lo que voy a sostener es que desde el punto de vista del análisis estratégico, global e histórico, lo que importa es la riqueza real, material, no la riqueza simbólica o de papel o financiera o especulativa, la riqueza real. No estoy hablando de filosofés, estoy hablando de chileno. Real significa tangible. ¿Cuál es la riqueza real? Los bienes manufacturados. Voy a ponerle teoría a eso haciendo primero, recordando, eso es, plenamente Marx, ortodoxamente Marx, la diferencia entre valor y precio. El valor es una categoría global, histórica. El valor que una mercancía adquiere en el mercado, que se llama valor de cambio, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. Por el tiempo de trabajo efectivo, por un lado es tiempo, pero por otro lado es trabajo en el sentido de la manufactura. El precio, en cambio, es una categoría local, temporal. Las dos son variables empíricas. El problema es que para determinar el valor de una mercancía hay que hacer una larga consideración de valores. el valor según distintas técnicas de producción, el valor en una tirada, en un producto concreto, en un lápiz, en un cuaderno, a lo largo de 10 años, 20 años, que ahí uno determina una tendencia y dice, mire, ese es el valor, así es. ¿Por qué? Porque se trata de una variable empírica global, histórica. Para determinar los precios, en cambio, basta con ir al supermercado y hacer una estadística, eso lo hace el Instituto Nacional de Estadística, una variable empírica, pero inmediata. Una variable empírica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con series muy cortas de productos o de tiempos. A Marx lo que le importaba era el valor. El valor, estas son cuestiones de economía política y podemos verlas en nuestro seminario, pero el valor tiene que ver con la esfera de la producción. El precio tiene que ver con la esfera de la circulación de mercancías. El valor tiene que ver con el trabajo material efectivo. Alguien hace en la manufactura algo. El precio tiene que ver con el intercambio. ¿Cuál es el punto aquí esencial? Hay muchas razones por las cuales los precios pueden cambiar. Los precios. Desde luego, y Marx nunca lo negó, es una cuestión empírica muy ostensible por la oferta y la demanda. Es una cuestión muy constatable, muy directa, que cuando hay escasez suben los precios. Cuando hay abundancia bajan los precios. Pero el precio puede cambiar también por cuestiones puramente ideológicas. Los iPads son más caros que los otros tablets porque hay una cuestión suntuaria de por medio. Es una cuestión ideológica de propaganda. Los precios pueden cambiar por la abundancia o relativa escasez de las maneras primas del acceso a lo que los neoliberales llaman ventajas comparativas. Los precios pueden cambiar porque uno dice que tienen incorporada calidad, pero eso es pura propaganda. Hay muchas razones por las cuales los precios cambian. pero hay una sola razón por la cual el valor aumenta. La única razón es el trabajo humano. De tal manera que hay que relacionar la categoría precio y una clase de categoría con la de categoría valor que otra cosa. la tesis voy a plantear una tesis es que histórica y globalmente los precios oscilan en torno al valor de tal manera que históricamente tienden al valor. No te inquieto de una categoría local, temporal. Entonces, los precios están por sobre el valor, por bajo el valor, que se yo, pero, bueno, una palabra media técnica, pero asintóticamente se van acercando al valor en términos de historia. ¿Qué efecto tiene eso que Marx puede sacar toda la cuenta acerca de cómo son las crisis capitalistas con el valor? Un poco abstrayéndose de las oscilaciones de los precios. Las tesis de Marx sobre las crisis capitalistas son plenamente viables y argumentables si uno se mantiene en el orden del valor. En cambio, tiene toda clase de dificultad empírica si uno trata de convertir eso a precio. Los marxistas, los economistas marxistas, no es cierto, del siglo XX, trataron de tener buenas notas frente a los economistas convencionales. Trataron de asimilar la economía marxista a la economía convencional. Y pensaron que en algún momento debería encontrarse una fórmula para, a partir del valor, calcular los precios. El clásico problema que se llama de la conversión sobre el cual han corrido ríos de tinta. Mi opinión es que aún siendo un problema, digamos así, teóricamente legítimo, no es necesario para la coherencia interna de la obra de Marx convertir los valores a precio. No es necesario. A lo mejor se puede, a lo mejor no, pero el asunto es de otro orden. No es necesario. ¿Por qué? Porque Marx está haciendo una crítica a la burguesía como clase y al capitalismo como sistema. Está pensando en el destino del capitalismo, no está pensando en hacer buenos negocios, como los precios suben o bajan. En términos históricos, las oscilaciones del precio se anulan en torno al valor. Esto tiene una consecuencia que es bien práctica y que obedece a preguntas cotidianas que le pueden hacer a uno cuando es marxista. La gente por sentido común, no por mala voluntad, dice, bueno, usted dice que los ricos se hacen ricos explotando a la gente, pero mi tío se sacó la lotería. Se hizo rico así. ¿Puede un capitalista ser tan astuto de justo comprar cuando las cosas están baratas y venderlas cuando están caras? ¿Comprar barato, vende caro, compra barato? ¿Se hace rico de esa manera, por supuesto? ¿Cuál es el tema? El tema es que por cada capitalista que se hace rico con la lotería o con las oscilaciones de los precios, hay otros tantos capitalistas que quiebran. Cada capitalista podría llegar a hacerse rico solo con oscilaciones de precios. Pero la burguesía como clase solo puede aumentar su riqueza extrayendo valor. ¿También hay una diferencia ahí? Yo voy al sur, me compro una parcela y resulta que había un pozo de petróleo. Nadie lo sabía, de repente se descubre me hago rico. Noten que me hago rico solo vendiendo el pozo de petróleo todavía no exploto a nadie. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. ¿El tipo que se gana la lotería está explotando a todos los que compraron boletos? No, es una tontera. Puede ocurrir, pero desde el punto de vista del análisis histórico y global del marxismo no es relevante. Porque insisto, lo relevante es el destino histórico de la burguesía, del capitalismo como sistema y no las causas particulares de enriquecimiento temporal de cada burgues. En resumen, no son las oscilaciones de los precios las que nos interesan. Lo que nos interesa es el destino del valor, del valor real. Pero ahora, lo que acabo de decir es, pero absolutamente certificablemente o todo. Voy a aprender ahora con otra una derivación de eso, pero un poquito más heterodoxa. Yo digo que está en Marx, es palabra de Marx, pero hay que torcerle un poco la nariz para que se note. Yo creo que es necesario distinguir la riqueza real, material, manufacturada, tangible, del uso de la palabra de la riqueza de manera metafórica. ¿La poesía de Neruda enriquece el alma nacional? Sí, la enriquece, por supuesto. Pero no de que nadie sale del hambre comiendo poemas de Neruda. ¿Tiene más sentido pensar en la emancipación humana gracias a los poemas de Neruda? Sí, por supuesto. Pero cuando haya guerra nuclear la gente no va a arrancar a buscar poemas de Neruda, va a saltar al supermercado para guardar comida. Entonces, se usa frecuentemente la palabra riqueza de manera metafórica. En particular, se usa la palabra riqueza para la acumulación de dinero temporal y actual. Si yo encuentro un millón de dólares en una maleta, me hago rico. Porque yo tengo dinero, porque yo lo puedo convertir eventualmente en bienes físicos. Sin embargo, me hago rico de manera temporal, de manera actual y además en papel. En papel, en principio no tengo ninguna cosa material. Lo que sostengo es que la riqueza que importa para el enriquecimiento histórico y global de la burguesía es la riqueza material de los productos manufacturados. También aquí hay problemas súper prácticos. ¿Cómo se determina el valor indirectamente el precio de una mercancía manufacturada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla? Yo creo que entenderíamos mucho mejor a Marx si nos diéramos cuenta que esa regla vale para los productos manufacturados. Pero hay un montón de productos en los cuales esa regla no funciona. Noten que nadie paga un cuadro de Van Gogh a 60 millones de dólares por lo que costaron los materiales y el tiempo de trabajo socialmente incorporado. El cuadro de Van Gogh tiene un precio directamente especulativo. Van Gogh no vendió ni un cuadro. Usaba pinturas más o menos malas que se han ido destiñando con el tiempo. ¿Por qué un cuadro de Van Gogh vale 60 millones de dólares? ¿Qué es esa riqueza? Mi opinión es que esa es riqueza especulativa. Lo que ocurre ahí es una legitimación ideológica de algo que se llama de manera metafórica riqueza. Ojo, no es tan metafórico. Porque si yo vendo el cuadro de Van Gogh con los 60 millones de dólares me puedo comprar bienes tangibles. Pero mientras no haga eso, mientras tenga el puro cuadro a 60 millones de dólares tengo una riqueza que no es real. Y hay una manera súper clara de mostrar que esa riqueza no es real. Si yo vendo todo y me quedo con el puro cuadro y hay una crisis financiera el cuadro va a empezar a valer 10 mil dólares. Yo voy a perder 59 millones de dólares y entonces no voy a poder convertir el cuadro en productos tangibles en la misma proporción. O sea, el valor especulativo del cuadro dependía más o menos de la estabilidad de las legitimaciones ideológicas que lo sostienen. Si esas legitimaciones ideológicas entran en crisis el cuadro pierde el valor. En cambio noten que un tipo que tiene un bosque un tipo que tiene una mina de oro un tipo que tiene una fábrica ¿no? Cuando hay crisis la fábrica sigue ahí. Puede haber en lo que ocurre de hecho en la crisis capitalista que hay obsolescencia tecnológica. Pero incluso en la obsolescencia tecnológica si el tipo tiene la técnica siguiente entonces sigue teniendo poder capitalista real. lo que sostengo es que los servicios no son valorados según el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos. Nadie paga el arte según el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nadie paga los servicios médicos según lo que cuesta formar un médico. Nadie paga los servicios administrativos según el costo de producción ¿no se dan cuenta? En general los servicios valen lo que valen por una serie de valoraciones más ideológicas que objetivas por decirlo así. Eso es extraordinariamente importante porque lo que estoy diciendo no se asusten ¿ah? Pero estoy diciendo que los trabajadores que producen servicios no producen plusvalía. Producen dinero o precio producen una especie de valor que es local y temporal pero apenas hay crisis del capitalismo esa cuestión se aluna. Voy a formular esto como una hipótesis global. Lo mismo que hice en la relación entre plusvalía y precio ahora lo voy a hacer entre el valor global y la oscilación global de los precios. Lo que sostengo es que toda la riqueza temporal y local que se crea con los servicios oscila en torno al valor real tiende de tal manera que en las crisis capitalistas se anula y todo lo que valían los cuadros de Van Gogh los servicios médicos los servicios eclesiásticos uno le paga al cura por una cuestión puramente ideológica todo lo que le pagaba a los milicos si hay una crisis realmente importante en mí los milicos van a tener sueldo lo que uno le pagaba a los científicos sé que aquí en esta sala hay más eruditos y menos eruditos voy a hacer una cuestión para los eruditos lo que estoy diciendo es que el saber no le agrega valor a las mercancías el saber le agrega precio a las mercancías y eso es una oscilación especulativa ¿por qué le puede agregar precio? por algo que dijimos en la sesión anterior porque el saber se legitima como pretensión de saber le pagamos a los burócratas porque parece que saben no por el saber efectivo ¿contra quién estoy hablando? ¿alguien lo sabe? estoy pelando caballero aparentemente importante les cuento que estoy pelando a Antonio Negri estoy pelando a aquellos que dicen ¿no es cierto? que el capitalismo altamente tecnológico produce más símbolos que mercancías materiales y que la producción simbólica ha llegado a ser más importante que la producción material y entonces los productores de símbolos serían los que la llevan no estoy diciendo exactamente lo contrario lo que estoy diciendo es que la idea de que el saber le agrega valor a las mercancías es un mecanismo de legitimación burocrática es un mecanismo a través del cual los burócratas logran obtener dinero pero no valor real pueden realizar ese dinero comprándose casas autos incluso industrias pero lo que obtienen por la pretensión de saber no es valor real no es valor material es un valor que crece disminuye según la oscilación de las legitimaciones ideológicas que lo acompañan pero que en la crisis capitalista finalmente se han dado lo que estoy diciendo es que la burbuja financiera se dice ahora en el capitalismo el capital financiero es 100, 500 hay distintas estimaciones mil veces mayor que el capital productivo puede ser cierto lo que estoy diciendo es que en términos estratégicos no tienen la menor importancia no tienen la menor importancia las crisis financieras solo son relevantes en términos estratégicos en la medida en que acarrean en la medida en que arrastran crisis productivas y noten que eso es precisamente lo que pasa o al revés eso es precisamente lo que no pasa con esta crisis financiera porque lo que está pasando con esta crisis financiera es que los valores se crean los tipos emiten billetes los valores se desinflan ¿no es cierto? las acciones bajan y sin embargo los chinos producen cada día más y entonces esto es una crisis bien anómala hay crisis financiera pero no hay crisis productiva por supuesto todo el mundo dice arrastrará la producción arrastrará la producción porque esa era la cosa clásica la cosa clásica es que la crisis financiera terminaba arrastrando al sector productivo noten que eso hasta el momento no se da a ver bueno los marxistas se han educado como catastrofistas han vivido así 100 años de que el capitalismo está a punto de derrumbarse y ahora la crisis financiera está a punto de derrumbarse y China va a quebrar y cuando quiebre China va a quebrar el planeta no hay una relación necesaria entre crisis financiera y crisis productiva mi opinión es que perfectamente podríamos encontrarnos con la sorpresa de que todo el boom financiero se desinfle y los chinos sigan creciendo igual entonces ¿qué es lo importante para los marxistas? lo importante para los marxistas no es ni el valor que supuestamente crea el saber eso es legitimación burocrática ni el valor que supuestamente acumula el capital financiero eso es puro capital de papel no es valor real lo que a nosotros debería importarnos es el proceso material los capitalistas se están llevando a las industrias de Europa y Estados Unidos a China a la India a México a Brasil ese es el proceso relevante ese crecimiento es el relevante bueno por suerte yo lo he dicho como en todas las clases lo digo por suerte no hay muchos chosquistas de hecho ustedes pudo salir impune nadie me pega así como nadie se espanta y se retira indignado si vamos a empezar a desvalorizar la crisis financiera y la importancia política que tiene entonces no es mucho más los chosquistas reaccionan a la ciudad puedo decir como advertencia que lo que estoy sosteniendo como hipótesis es muy impopular es impopular porque los postmodernos que se la dan de marxistas han levantado la idea de que el valor simbólico está siendo mayor y más importante que el valor material es importante porque los economistas marxistas mantienen la idea de que esta crisis financiera tarde o temprano mañana en la mañana noche en la mañana se va a traducir en una hecatombe productiva y que por lo tanto el capital financiero si es nuestro problema ¿se entiende? contra eso que estoy hablando por suerte digo chosquistas y como pero hay gente bastante seria que dice eso me acaban de decir que va a venir a Pilioborón no estoy seguro que a quien lado va a estar pero sería interesante preguntarle ¿qué importancia tiene la crisis financiera? ahí no le van a contar pero Pérez la semana pasada dijo lo contrario después me reto esto tiene una consecuencia sobre quienes son explotados y en qué sentido estoy haciendo esta consideración de economía política porque quiero hacer ahora una consideración de estratificación entre los explotados ¿quiénes son los explotados? ¿cuál es el criterio del trabajo explotado? en general a los explotados les pagan su trabajo según el costo de la fuerza de trabajo el costo de la fuerza de trabajo no es uniforme el mercado va valorando la fuerza de trabajo de distintas maneras porque formar unos profesionales cuesta más que otros hay ciertos trabajos más baratos sobre todo la parte difícil del costo de la fuerza de trabajo es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo es una variable bien compleja en principio deberíamos llamar explotados a aquellos que reciben un salario que depende del costo de su fuerza de trabajo la vez pasada avancé una tesis que es bien importante sostuve que haya salariados que ganan más que el costo de su fuerza de trabajo y lo que sostuve es que cuando eso es mucho más uno debería preguntarse por qué hay un sistema de legitimaciones y a eso lo llamé salario burocrático hay algunos de los asalariados que son explotadores que no son explotados ¿por qué no son explotados? porque en realidad ganan más que lo que cuesta su fuerza de trabajo es decir apropian no solo el valor que crean sino que además apropian un valor adicional sin embargo ahora voy a distinguir entre explotados explotados uno explotados dos y voy a hacer esa distinción pensando en el horizonte comunista advierto que una preocupación que tengo es pensemos en términos estratégicos ¿no es cierto? y no en la crisis financiera como si fuera la urgencia así de aquí a 50 años y otra preocupación que tengo es ¿cuáles son los pasos hacia el comunismo? por eso es que estoy haciendo esta distinción lo que sostengo es que en rigor los explotados son aquellos que no solo reciben salarios según el costo de su fuerza de trabajo sino que además producen bienes reales producen bienes materiales por un lado producen bienes manufacturados materiales hay una una acotación una nota de página producen los servicios inmediatos que son necesarios para la producción material hay ciertos servicios para ver la fábrica que son necesarios bueno ahí también están esos tipos pueden ser contados dentro de la producción de valor real a pesar de que eso es un servicio el tipo que paga los sueldos el que hace la planilla el técnico que arregla las máquinas aunque sea un servicio eso contribuye a la viabilidad de la producción material los explotados en sentido estricto producen valor real y reciben solo el costo de su fuerza de trabajo la diferencia se llama plusvalidad pero hay otra gente que recibe según el costo de su fuerza de trabajo pero produce valor que en realidad no es valor real no produce un conjunto de producciones simbólicas que se le legitiman de manera ideológica entonces son explotados por un lado pero por otro lado no producen plusvalidad producen ganancia directamente una cuestión técnica en los explotados reales la ganancia la extracción de plusvalidad se transforma en ganancia o sea el valor se transforma en dinero en cambio en los explotados que no producen plusvalidad lo que producen es un intercambio de dinero sin que haya valor efectivo detrás voy a poner un ejemplo para que se vea cuál es la en tres momentos uno ¿por qué a un obrero le pagan su fuerza de trabajo? ¿cuál es la lógica capitalista? bueno porque el reverso de ese pago es la producción de plusvalidad noten que si al tipo le pagaran más que su fuerza de trabajo el capitalista ganaría menos y entonces la lógica del capitalismo es le pagan solo la fuerza de trabajo producción y reproducción y el capitalista apropia la plusvalidad esa es la lógica en cambio ¿qué pasa cuando a un artista le pagan según el costo de su fuerza de trabajo? un pintor pobre un actor pobre el actor secundario terciario de la teleserie le pagan un saludo no es el actor principal bueno lo que hay ahí es abuso capitalista le pagan su fuerza de trabajo pero el capitalista está sacando dinero efectivo de la operación que está haciendo el tipo no está produciendo algo voy a ponerle un nombre a esa operación el capitalista obtiene usufructo pero no plusvalidad ¿por qué usufructo? porque obtiene una diferencia de dinero ¿por qué no plusvalidad? porque ese dinero lo obtiene sin que haya producción de valor real una diferencia bien significativa porque el usufructo es temporal es local en cambio el tipo que apropia plusvalidad está apropiando algo real que después realiza en el mercado y lo intercambia por dinero pero está obteniendo algo real un montón de zapatos un montón de alimentos pero qué pasa cuando a un artista le pagan más que su fuerza de trabajo imagínense al actor de cine el actriz mejor pagado el actor mejor pagado de Hollywood gana 20 millones de dólares obviamente ese no es el costo de su fuerza de trabajo ese salario aquí corresponde bueno corresponde a una legitimación ideológica por razones culturales por la propaganda porque es una cuestión suntuaria hay una cuestión especulativa no se dan cuenta que pagarle a un actor de cine 20 millones de dólares no corresponde en ningún sentido al costo de su fuerza de trabajo ¿de dónde sale ese excedente? ¿quién paga en el fondo eso? voy a distinguir en general ese excedente es solo dinero es solo dinero no hay valor real detrás es decir es riqueza temporal local si el tipo es astuto y se compra bienes físicos cuando venga la crisis él va a mantener los bienes físicos si el tipo no es muy astuto y se queda solo con el dinero cuando venga la crisis su dinero no va a valer nada entonces ojo los 20 millones de dólares que le pagaron al artista se diluyen mientras él lo mantenga con puro dinero es decir lo que hay ahí es una oscilación de precios sin embargo podría ocurrir que al artista le estén pagando con un excedente que se produjo en algún lado cuando le pagan cuando el salario proviene globalmente históricamente de riqueza real entonces tiene un salario burocrático está apropiando indirectamente plusvalía sin haber producido plusvalía se está quedando con la plusvalía de alguien con la plusvalía producida por alguien ese es el salario burocrático el salario burocrático es un reparto de plusvalía entre burgueses y burócratas los únicos que producen plusvalía son los trabajadores que en la manufactura en los servicios inmediatos producen bienes reales insisto estoy pensando en el horizonte comunista vamos a ver por qué tres tipos de asalariados casi cuatro voy a llamar productores directos a los explotados en sentido estricto producen valor les pagan su fuerza de trabajo y el capitalista o el burócrata apropia plusvalía eso se llaman productores directos esa es la clase trabajadora o potencialmente el sujeto revolucionario en sentido estricto los que trabajan los que producen plusvalía los que eventualmente pueden dominar la división social del trabajo esos son el sujeto revolucionario ahora que esa gente vote por la UDI un problema contingente no hemos hecho la tarea etc pero noten que el sujeto es sujeto revolucionario por la posición que ocupa en la producción no por el candidato que vota en las elecciones no es que estos los que producen plusvalía los que pueden dominar la división del trabajo suelen no tener un mal salario eso significa que curiosamente el sujeto revolucionario no son los pobres no, pues no son los pobres no, los trabajadores no son los más pobres de la sociedad los más pobres de la sociedad son justamente los que no trabajan y los que no trabajan no son explotados ¿por qué no son explotados? porque no trabajan no más entonces ojo con ahí hay una antinomia que para los marxistas es muy grave el eventual sujeto revolucionario no es el que está psicológicamente más interesado en hacer la revolución o por lo menos en hacer la revolución que estamos acostumbrados a pensar irse a la tierra a tomarse el poder a lo mejor estaría dispuesto a hacer otro tipo de cosas a inscribirse en una perspectiva revolucionaria ¿no es cierto? un poco más más de fondo voy a llamar en cambio trabajadores en general o explotados en sentido segundo en sentido segundo hay gente a la que se le paga la fuerza de trabajo pero no produce pluralidad aquí la gente se empieza a ofender se empieza a ofender así como usted no es del colo colo no es de la chile no es de santiago morny no es de guanda de Valparaíso entonces no soy nada no ustedes son trabajadores los explotan en el sentido de que solo les pagan la fuerza de trabajo pero no producen pluralidad la gente se indigna y dice pero y los profesores no producen valor Chile no se enriquece con sus poetas sí pero eso es una metáfora es una metáfora pensada sobre todo en términos globales e históricos pero como Chile gana plata con los científicos que tiene sí pero esa plata se disuelve cuando hay crisis internacionales la riqueza real no proviene ni de los artistas ni de los científicos ni de los milicos ni de los administradores ni de los médicos ni de los profesores pero como y la educación es un negocio ojo con el negocio de la educación porque la educación es un negocio local y temporal en términos históricos no le agrega nada de valor a la burguesía como clase hay una especulación con una cuestión fuertemente ideológica usted cree que el cartoncito le va a servir para ganarse la vida entonces vaya ahora y noten que rápidamente el cartoncito se deprecia y era mentira que servía para ganarse la vida noten que parte del negocio de la educación consiste en construir edificios no en dar clase se construye edificios y se cobra renta inmobiliaria bueno pero eso no es el lucro de la educación no es una empresa constructora poco ni corriente que usa las universidades como pretexto para un negocio inmobiliario y entonces son negocios las universidades si local y temporal pero son negocios capitalistas si pero no como universidades sino como negocio inmobiliario o en resumen producen valor las universidades en términos históricos globales y materiales no y eso por supuesto no es cierto voy a decirlo en alemán hay que decirlo porque estas cosas hay que decirlo de manera difícil eso es una agenda el voto para los intelectuales claro porque los intelectuales son la izquierda del poder burocrático los intelectuales son los primeros que reclaman y dicen como y el valor y nosotros no producimos valor y el saber le agrega valor a la mercancía por supuesto todas las clases dominantes tienen una izquierda la burguesía también tenía una izquierda que inventó los derechos humanos la libertad del ciudadano etc la izquierda del poder burocrático no veo aquí alguien podría pararse y decir yo represento a la clase obrera compañero pero lo que veo son puros intelectuales futuros intelectuales productores de servicios que tienen dos destinos posibles o tener salarios de explotados les van a pagar solo la fuerza de trabajo o tener salario burocrático van a engrupir a algún alcalde y van a cobrar más que el costo de la fuerza de trabajo a partir de un juicio experto ¿se dan cuenta? ¿qué deberíamos hacer con esos trabajadores en el horizonte comunista? bueno voy a decirlo al tiro y después lo voy a desarrollar nadie debería recibir salario por educar por hacer arte por prestar servicios médicos por prestar servicios religiosos por ser orientador familiar esos oficios forman parte de los derechos humanos debería ser un hobby para mí pintar y yo debería recibir mi salario por la producción de valor real y entonces ojo porque ¿cuál es el núcleo el sujeto revolucionario? los productores de manufactura ¿y qué vamos a hacer con todo lo otro que producen servicios? en el horizonte comunista una de las medidas estratégicas es ir sacando los servicios del mercado eso tiene dos patas uno combatir la mercantilización de los servicios la educación tiene que ser gratis pero otro que nadie reciba salario por dar servicios que eso lo haga la gente que tiene vocación ¿si? la medicina es un problema de todos la medicina preventiva debería estar distribuida nadie debería llegar a un hospital es una excepción los hospitales son importantes solo debido a la mercantilización de la medicina las universidades tienen el volumen que tienen solo por la mercantilización de la educación solo porque son certificadoras de salario burocrático en el horizonte comunista deberían haber menos universidades y la gente debería ir a la universidad en sus ratos libres a investigar física cuántica porque les gusta hacer eso no porque se gana la vida de eso ¿se aguanta? entonces ¿quién es el sujeto revolucionario? ¿qué vamos a hacer con los distintos sectores de trabajadores en la perspectiva estratégica? por eso estoy haciendo esta distinción hay que distinguir asalariados que pertenecen a la clase explotadora ¿cuáles asalariados pertenecen a la clase explotadora? los que reciben un salario mayor que el costo de su fuerza de trabajo pero ahí hay que hacer una diferencia también metodológica entre considerar a un burocrata de manera temporal y actual el gallo que recibe sueldo ahora y considerar la burocracia de manera global e histórica es distinto pues voy a hacer un ranking de los enemigos número uno número dos número tres ya dije anuncié por si alguien quería acusarme ¿no es cierto? a la asociación de banco el primero en el ranking de los enemigos son los bancos ¿qué propone usted para su candidatura presidencial 2014 compañero Pérez? cerrar los bancos pero como todos no, no que quede uno el del Estado pero y no va a haber vamos a estar todos entregados ¿no es cierto? a la arbitrariedad del gobierno no, el banco del Estado no va a ser del gobierno no va a ser del Estado cerrar los bancos pero como no va a haber una solución más amigable no, no cerrar los bancos pero es que tanta gente va a perder plata eso tiene carácter expropiatorio noten que aquí la ley antiterrorista contempla los atentados contra la propiedad como terrorismo lo que estoy predicando es el terrorismo porque tiene un carácter expropiatorio ¿y quién le va a devolver la plata? nadie ¿por qué? porque no es plata real o al revés es solo dinero no es valor en el fondo no le vamos a quitar ninguna riqueza ¿se dan cuenta? y es peor aún cuando expropiemos los bancos los tipos van a hacer bajar las acciones a propósito para que nuestros papeles no valgan nada y nosotros no vamos a cagar de la risa porque no queremos los papeles lo que queremos es que no haya especulación financiera por eso vamos a cerrar los bancos no para quedarnos con la plata de los bancos esa plata la pueden desvalorizar de un día para otro no, para que no haya especulación financiera bueno, pero vamos a hacer el ranking de los enemigos los explotados los productores directos los trabajadores en general hay una diferencia formulable sin embargo el movimiento popular no está formado solo de explotados el movimiento popular tiene una proporción enorme en términos cuantitativos y desde luego cualitativos de oprimidos que no son explotados los desempleados en primer lugar voy a llamar quiero distinguir dos clases de oprimidos hay oprimidos no dicen que la opresión es ser desvalorizado hay oprimidos que son trabajadores esos son ya una doble carga son explotados y oprimidos esos son los trabajadores pobres los que reciben salarios pobres salarios que no están a la altura del promedio del costo de la fuerza de trabajo le pagan el costo de la fuerza de trabajo depreciado eso se llama sobreexplotación pero hay oprimidos que no son trabajadores en primer lugar los desempleados pero hay oprimidos también en otras dimensiones pre-capitalistas del valor oprimidos por razones de género oprimidos por razones de etnia oprimidos por enfermedades que son impopulares como el SIDA es decir gente que paga el pato que es discriminada que tiene que pagar costos superiores para todo debido a variables ideológicas que no son internas del mercado capitalista sino que son herencias que el mercado capitalista ha funcionalizado ha mercantilizado ¿no es cierto? ha convertido en cuestión moderna algo que viene en realidad desde la prehistoria entonces ojo porque hay unos oprimidos que son bien extraños porque ese tipo de opresión atraviesan todos los demás sectores sociales la discriminación de género afecta incluso a las capitalistas a las que son empresarias pero que tienen que pagar su cuota de discriminación porque resulta que son mujeres ¿sí? entonces no estoy poniendo una cosa al lado de la otra no se dan cuenta que hay aquí criterios que se superponen pero en términos conceptuales los explotados los oprimidos el alf心 en evangéu la behaviour el alf心 es ¿sí? ¡Gracias!